Otra fobia que tengo, este, es a los aviones. Bueno, no en sí a los aviones, no vas a pensar que yo veo un avión y... ¡Ay, un vice-avión! No mames, no. Le tengo miedo a volar. Y la primera vez que volé... La primera vez que iba a volar, este... Les voy a contar esto a todos ustedes porque yo sé que han viajado por avión, se nota y huele la calidad de la gente. Por Vivero Bus también cuenta. Bueno, yo nada más viajo por Vivero Bus. Interyecto Aeroméxico, me han dicho, porque no lo sé, que con 45 minutos antes que te subas, o que llegues al aeropuerto, te subes, pues. Con Vivero Bus, qué chingados, tres días tienes que estar ahí antes, tres días. Sí, güey, porque se sobrevenden los putos vuelos. Una vez me tocó parado, el pinche avión parado. En la siguiente no me baja. Todavía el piloto dijo... Este es un aviso de rutina. ¡Pi, pi, pi, pi! No, no sé, no. No sé, fue pura mamada. A ver, fíjate. Y otra cosa que entiendo, hay cosas que... Bueno, me han dicho que Intería de Aeroméxico la sobrecargo, van por el pasillo con el carrito de servicio y te dicen, señor, le ofrezco algún whisky, algún tequila o alguna cerveza de su preferencia, ¿verdad? Y te la regalan a toda madre, cacahuates. Y yo regio, me llevo topper y la chingada, ¿sí? Eso es lo más. En Vivero Bus, no. Van a sobrecargo por el pasillo con el carrito de servicio y te dicen... Semillas, semillas. Ah, no sé, esto también es puro pedo. No va a valer más. Entiendo algunas cosas de los aviones, por decirlo de los celulares, que los tienes que poner en modo avión, modo vuelo. Siempre y cuando traigas un iPhone o un Galaxy, ¿verdad? Bueno, el Galaxy que no sea el más nuevo, porque esa chingadera explota. No sé si te dice... Yo en chinga me di cuenta que explotaba, le regalé a uno a mi suegra. De volada, hombre. Mira, ayer no me lo esperaba. Yo se lo regalé de corazón, suegra, por favor, siempre póngase en el corazón. Siempre, siempre. Lleva seis meses y no explotó el pinche celular. Yo creo que fue el único bueno que salió el cabrón. Siempre y cuando traigas un iPhone, un Galaxy, un smartphone, pues. Pero si traes un celular pedorro de Loxo, lo tienes que apagar a chingar a su madre. Sí, porque la sobrecargo te ve y se encabrona. Apáguese chingadera, por favor, a chingar a su madre. Ese pinche paratito puede tumbar en la vida estando bien. No, 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 no. Ni a la pinche viborita va a poder jugar. A nada. Se encabrona, güey, neta. O sea, y todavía te dice, o tírelo a la chingada. Tírelo, tírelo. ¿Cuánto le cobró? 300. ¿Cuánto le costó? 300 pesos. Con mil tiempo, ahí detenga, mil 300 chingues. Tírelo. No entiendo, güey, lo de los celulares, porque puede haber alguna interferencia con la torre de control y la cabina de pilotos. Lo que no entiendo es por qué las persianas de las ventanillas, a huevo, tienen que estar abiertas. A huevo. Y te están chingue y chingue la madre y no se les entienda que es lo peor, ¿verdad? Porque la sobrecargo. Trá, 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 trá. Otra vez le decía, ¿me bajo? ¿Me bajo? Una señora que venía de un lado mío me dijo, sí, bájese. Aquí traigo pastillas Halls de las negras. Eso, y luego por segunda, cuando se entiende, estoy en esas salas en cada papá. Yo era la primera vez que me subí a un avión y yo traía unas manzanas ahí, dije, las taranas haciendo de pedo por las pinches manzanas, ¿verdad? Porque yo no sabía lo que podíamos subir. Por sí sí o por si no, agarré las manzanas y a las chingabas por abajo de las doce. El tajín sí me lo guardé, es así. Por tercera ocasión, trá, 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 así a esa salta. Ya me encabroné yo, güey. Neta, o sea, sí me asustado, pero me armé de valor. Y con una voz muy varoní le dije, ¡ya! No le entiendo ni madre. Pierde menos tiempo diciéndonos de uno por uno. Entonces se le entiendan ni madre. Se pares el pinche micrófono, por favor Donde yo le hacía así, la señora a un lado me decía Sí, ahorita, oh, que la chingada señora, por favor Ahora, otra cosa El asiento en posición vertical ¿Para qué, güey? O sea, ¿por qué se chingan en posición vertical? Dijeras tú, se reclinan Que su chingada madre vaya para atrás Porque le dicen Es que tiene que ponerlo en posición vertical Porque es por seguridad ¿Para quién? Para el que va atrás de usted A mí me vale madre el que va atrás de mí Yo no lo conozco O sea, no señor, pero usted puede obstruir el paso Si reclinan el asiento A ver, a ver, a ver Pinche asiento, lo único que hace el pinche asiento Eso es lo que hace, eso es lo que hace Eso es lo que hace Qué chingado, güey Ahora, ¿para qué? Que te doliera la pinche espalda Sin dolor de espalda, güey ¿Qué me puede servir? Y el güey que reclinan el asiento te puedo ayudar Ok Ah, que a toda madre Muchas gracias Otra cosa que no me gusta de los aeropuertos Es que no puedes viajar con líquidos Arriba de 100 mililitros en tu equipaje de mano ¿Sí? Yo no lo sabía Iba pasando por el filtro de seguridad Y de repente se me acercan como tres changos grandotes así Los güeyes de seguridad Y dice Eh, usted traiga algo aquí que no puede pasar ¿Qué es, señor? Esto Y lo sacó un champú Le dije No, no mames, güey O sea, es un pinche champú O sea, qué chingado, güey No lo puede pasar Ah, su puta madre Está bueno Pero qué voy a hacer Entonces Lo tiene que tirar Tirar Compadre Soy de Monterrey, güey Qué chingado lo voy a tirar Yo lo abrí Y me lo puse Chinga su madre Te da coraje, güey Y no, y te da Te da coraje porque ellos tampoco no lo tiran, güey Por eso todas las viejas que trabajan en el aeropuerto Todas tienen rizos hidratados Todas, todas Síganse